Está con nosotros, con nosotras, Daniela Palmieri, que es licenciada y profesora en psicopedagogía, vicedirectora del nivel secundario del Colegio San Buenaventura. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Todos tenemos la inteligencia para poder estudiar eso que queremos, ¿no? O que tenemos la posibilidad de estudiar, solamente que a veces nos autolimitamos. Todos tenemos, nacemos con capacidades, ¿sí? Y la vida nos va dando oportunidades, o no, para poder desarrollar esas capacidades, esos talentos que traemos. Con respecto a lo que ustedes decían, es muy interesante esto de los mandatos sociales. Uy, tremendo. Que determinan, a veces determinan y condicionan las dos cosas, la elección que toman muchas personas, jóvenes, de 17, 18 años, que terminan decidiendo en base a creencias y mandatos de las familias. A estudiar determinada cuestión o a no estudiar, porque hay quienes aprendieron que se terminaba la secundaria y se salía a trabajar. Exacto. Por eso es importante también el recorrido que hace la persona a lo largo de su vida, el sistema escolar, quien te acompaña, esas personas vitaminas que vas cruzando en la vida, que te van dando señales con las cuales te identificás y se puede desarrollar eso que a vos te gusta, te apasiona. Porque en esto no tiene que ver solo la capacidad que tenemos, sino tiene que ver el interés que le ponemos, esa pasión por lo que nos gusta. Muchas veces podemos tener la capacidad, pero no va de la mano con el interés. Y somos todos distintos, ¿no? Somos todos distintos. A lo mejor uno se puede destacar un montón en matemáticas, otro en semilarte, otro en ciencias naturales. Eso depende de la personalidad de uno. Bueno, estuve leyendo ahí los links que mandaste y muy interesante lo que decía, creo que era un médico, que está en la parte de la neurociencia, ¿no? Esto tan, que se está escuchando últimamente, que decía que un chico de base ya entre los 5 o 6 años empieza a leer, a escribir. Y él te hablaba de la parte madurativa, ¿no? De que ese nene empieza a leer y a escribir, pero no entiende lo que está haciendo. Si le damos un poquito más de tiempo, ya 7 años, el chico va a disfrutar lo que está haciendo. ¿Cómo, si empezamos a correr patrones, puede cambiar la historia de cada uno? Sí, Dani, eso que mencionabas es súper importante porque las neurociencias nos vienen a dar una realidad muy importante, sobre todo para el aprendizaje y para los docentes, los que enseñamos. Y estamos a cargo y la responsabilidad de que la calidad educativa se haga cada vez mejor. Y con respecto a eso habla, justamente, lo voy a hacer hincapié porque dice que madurativamente un chico puede estar a los 5 años o a los 7 años listo para aprender a escribir. A los 7 años es el estándar, a los 5 lo puede lograr, pero el sentido y el significado quizás no lo encuentra. ¿Por qué? Porque dice que mientras más el aprendizaje va a tener su sentido, cuando eso sea un equilibrio, una ecuación, ¿sí? Entonces el interés, el gusto, el placer por aprender se va a dar realmente a los 7 años, posiblemente. Bueno, y hablando de la neurociencia también, me quedo un poquito en esto, viste que también nos decimos a uno mismo, ¿por qué no soy tan bueno en esto? ¿Y por qué mi compañero al lado? ¿Si eso en qué va? Vos dijiste recién que somos todos seres distintos. Sí. Y si acá hacemos un test de aprendizaje, seguramente todos nos sale un resultado distinto, ¿sí? Tanto con los estilos de aprendizaje como las inteligencias múltiples, que es una teoría de inteligencias múltiples, en donde todos tenemos distintas capacidades. Son las capacidades como, por ejemplo, la lógica matemática, la lengua, la espacial, la inteligencia emocional, que es muy importante, que se subdivide en la intrapersonal, conocimiento de mí mismo, y en la interpersonal, cuánto conozco a los demás y en mi entorno. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque a la hora de planificar una clase, a la hora de estar en un aula, yo voy a tener una diversidad de estudiantes, entonces voy a tener que pensar que lo que yo traigo para diseñar, o diseñado y pensado, tiene que realmente tener un objetivo de enseñanza para todos, ¿sí? Porque posiblemente no todos van a solamente registrar el modo visual, el modo auditivo, el modo kinestésico, por ejemplo, que es el del movimiento. A veces uno tiene la sensación de que no hay tanta planificación en ese sentido. ¿Estamos errados en la mirada? Sí, las clases se planifican, los docentes planifican sus clases. Creo que la realidad muchas veces supera ese plan que está escrito, y ese plan tiene que tener más flexibilidad. ¿Cómo sería esto de que la realidad supera el plan escrito? Y porque la realidad es muy cambiante y evoluciona constantemente. O sea, los chicos que teníamos en una prepandemia no son los mismos que estaban en la pandemia, y no son los mismos que están después de la pandemia. Y aún después de este año puedo decir que existe otro tipo de chico luego de esa semi-presencialidad que vivimos en el 2021. Entonces, esta realidad es tan cambiante que los docentes tenemos que acomodarnos y adaptarnos a esa realidad que cambia. Y los docentes también, aparte, van siendo gente más joven, que van teniendo otra forma de estudiar, ¿no? Y otra forma de elegir enseñar a los chicos. Hay un argentino que salió uno de los mejores alumnos, de los 10 mejores alumnos del mundo, que él decía, a mí no me gusta estudiar, me gusta aprender. ¿Cuántos les debe hacer ruido esa frase que estoy diciendo ahora? Porque en mi época yo estudiaba, siento que no aprendía. Estudiaba de memoria, no tengo tantos conceptos, digamos, de chiquita. Bien. Uno de los aportes de la neurociencia es justamente esto. ¿Qué importancia tiene el cuerpo cuando explora en el espacio? ¿Qué importancia tiene la emoción? ¿Qué emoción es el cuerpo que explora en el espacio? Entonces, mientras yo más me mueva, más me conecte con los sentidos, más perciba dentro de un aula distintos tipos de conocimiento, mayor aprendizaje voy a tener. Lo que más se recuerda es lo que emociona. Entonces, si no hay emoción, el aprendizaje va a quedar nulo. O va a quedar en el olvido, lo cual es peor. En esto que estamos hablando de que todos somos diferentes y que el sistema debería adaptarse o mirar, dar una mirada sobre cada uno de quienes están ahí dispuestos a aprender, es como que cuesta encuadrar la calificación numérica, porque ¿cómo califico de la misma manera a seres que son diferentes entre sí? Sí, existe un sistema que nos obliga a poner una nota. Acá en Mendoza existe un sistema que nos obliga a poner una nota y colocar una nota, lo cual, bueno, de alguna manera tiene que existir porque es la forma en la que aprobas o desaprobas, acreditas o no acreditas. Pero de la mano de eso, no tanto en la nota, sí en el proceso, creo que tiene que estar, digamos, la magia del aprender. Yo también les comentaba que había un text de una chica que dice, yo no soy un 7, y claramente ella representaba que tenía muchísimo talento para dibujar, pero ella creía que no era capaz de hacer absolutamente nada, porque toda la escolaridad la habían dicho que se la pasaba dibujando, así como si eso estuviera desprestigiado. Hoy es una talentosa diseñadora de dibujos animados, en donde, bueno, se puede ver claramente que la escuela apaga, sin querer quizás apaga estos talentos que traen los jóvenes, los niños, los chicos. Te lo preguntaba por esto, ¿no?, de que se califica a todos de la misma manera. Quizás es necesario que esté el sistema, pero lo que podríamos hacer es quitarle peso, los padres, la libreta, la comunidad educativa, los docentes. ¿Podría ser eso, quitarle un poco de peso, que dé mejores resultados? Sí, más que el peso, creo que habría que crear el formato, la forma en la que se califica. Quizás pueda ser una forma cualitativa, en donde deje de entrever un informe, y no solamente una nota numérica. Y no estudiar para sacarnos un 10 tampoco, y estudiar porque... Y dejar de poner el foco en que aprobar y sacarme la nota de aprobado de 7 a 10 es realmente lo que quiero, porque yo, entonces ahí estamos mal, porque lo que queremos es aprender. Pero si yo voy a aprobar, ahí está justamente lo que yo les decía más temprano, o sea, ¿aprendo para aprobar o aprendo para conocer, para hacer?